En este nuevo año, somos más creativos, fuertes y resilientes. Estamos más preparados para afrontar nuevos y mejores retos académicos junto a ustedes. La resiliencia y la gratitud con la que aceptamos nuevos desafíos, nos pone cara a cara con el éxito, ese que buscamos día a día. Mantenemos nuestro compromiso de tu formación profesional y académica, porque somos una universidad joven, moderna y dinámica, con vocación innovadora y con ciencia ecológica. La ciencia, la disciplina y la persistencia marcan el camino que queremos recorrer sin apresurarnos, para que en un futuro cercano podamos cosechar los resultados del trabajo realizado. Ustedes son la razón de la vida de Cotec, porque nos acompañan, nos equilibran y nos complementan. Anhelamos tenerlos a todos en nuestros campus, porque los iluminan con su habilidad de compartir, crear, estar y ser. Sigamos trascendiendo con grandes propósitos, pensando, diciendo y haciendo realidad nuestras metas personales y profesionales más anheladas. Con buena vibra y actitud positiva, las grandes metas se consiguen con dedicación y trabajo. Une, ayuda, no te quedes quieto, levántate, sé curioso, habla y abraza fuerte. Que la nueva normalidad no sea nueva comodidad. Hoy, más que antes, la responsabilidad propia y la conciencia ciudadana son los ejes fundamentales para vivir en sociedad. Bienvenidos al 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!